El final lo va a controlar Popescu, que además lo saca con mucha claridad. Mikulescu, buena la apertura para Flavius, de ahí nació la jugada más clara del partido de momento. Buen balón para Grigori, sale Casillas, Grigori, ¡gol! Acaba de marcar el dínamo de Bucarest, se acaba de adelantar el equipo rumano al Real Madrid. Ahí tienen a Iker Casillas, que ha visto batida su portería en el minuto 10 del partido. Esa es la acción, que ha acabado con el tanto, conseguido por Grigori, lo ha hecho francamente bien, ha definido muy bien el jugador rumano. Es el mismo agujero de la anterior jugada, lo que pasa es que aquí ha aprovechado una mala salida de Casillas. Casillas creo que se precipitó porque estaba llegando ya, lo ven en la imagen, al final número 19 Cambiasso. Estaban cerrando los dos centrales en el área. Cambiasso, y qué buen remate a pesar de que se lamenta de Fernando Morientes. Esa jugada era claramente de gol, qué inteligente ha estado ahí. Esteban Cambiasso pretendía tocarla, visto que no la tocaba, que era mejor no tocarla. Buena oportunidad, y el córner, Zidane ahora muy pasado, llega Cambiasso, ¡raúl gol! Acaba de empatar el Madrid, acaba de empatar Raúl, que lo celebra primero con Morientes, luego con Cambiasso. El primer tanto del partido para el equipo madridista que iguala la contienda, Raúl. Y atención porque, si no me falla la memoria, es el primer gol de Raúl en la pretemporada. Se incorporó tarde, solo jugó unos minutos en el trofeo centenario. Y luego no había tenido suerte cara al gol, le habían anulado uno en uno de los amistosos que les hemos ofrecido. Y la verdad es que... En Cartagena contra el Betis. La ejecución ha sido perfecta. Qué gran gol del Real Madrid en una jugada de estrategia, que esta vez sí ha salido. Raúl Bavo, presionado por tres rumanos, Zidane, ahora resbaló Celades. Aún así ha podido salvar para Cambiasso. Qué bien Cambiasso, Popesco, nada. No hay nada, no. Ha pitado penalti, pero no hay nada. No hay nada. Ha pitado penalti, pero vamos. Se ha equivocado Mayna Candalejo. No nos hace falta casi ni la repetición. A mí desde luego no, salvo que nos haya engañado mucho. Pero nos ha podido engañar, se está doliendo el cuchu. Yo creo que toca balón primero. Vamos a ver. No, no, ya lo hemos visto ahí. Toca primero balón. Luego deja la pierna a Popescu, pero primero toca balón. Yo creo que deja la pierna para asegurarse que no pase, pero a mí no me ha parecido penalti. Desde luego daño le ha hecho a Cambiasso porque deja la pierna. Ahí está un poco la clave y lo que ha podido ver Medina. Lo vemos otra vez. Vean que toca el balón. Muy, muy apurado llega. Y luego arrolla al jugador. Esa es la eterna duda. Reviendo las repeticiones nos quedan más dudas que en el campo. Pero a mí me sigue pareciendo que Popescu llegó antes y tocó el balón. Además la trayectoria del balón es la que te indica. Si no el balón hubiera ido de frente, hacia la línea de fondo y se va hacia el lateral. Eso es porque toca el defensor. Que luego le haya hecho daño, se haya hecho daño en la carrera a Cambiasso, no nos pareció penalti. Hierro puede poner por delante al Real Madrid. El capitán tiene la posibilidad, Estefan Bajopalos. Ahí va el lanzamiento de Hierro. Gol. Gol del Madrid. El segundo del Madrid por delante en el marcador. Se adelanta al Dinamo de Bucarest. Lo celebra Hierro con Morientes con McManaman. El lanzamiento duro, a punto ha estado, ha adivinado la dirección, a punto ha estado de poder meter la mano el portero rumano. Al final el balón al fondo de la portería. Y el golazo de Mikulescu hace unos instantes. Simeanu. Presionado Simeanu por McManaman. Mikulescu se va bien del Guera en primera instancia. Es un buen jugador este Mikulescu. El disparo de Mikulescu y el golazo de Mikulescu. El golazo de Mikulescu es un buen jugador. Y acaba de demostrarlo con un jugadón individual y con un golazo que empata el partido. Que pone el 2-2 en el marcador. No es de extrañar la alegría de los rumanos. Porque aunque sea un torneo de carácter amistoso, desde luego, el golazo es para enmarcar. Hablábamos antes de un posible gol de la pretemporada de Raúl. Pues fíjense. Este es el gol de todos los partidos que hemos ofrecido. 8 con este en pretemporada Antena 3 Televisión en el mes de agosto. Si tenemos que elegir el gol de la pretemporada es este de Mikulescu. Tú lo decías. Aparte de que nos haya gustado mucho el lateral derecho Flavius. Además con su pierna buena ahora. Remata bien con las dos, pero la suya es la zurda. Y en carrera, el remate que se ha sacado Portillo. Primer destello. No había tocado un balón. Pero balón que le caiga al área. O es gol o va a ser ocasión clara de gol. Lo ha demostrado durante toda la pretemporada. Sigue el peligro. Ahí va Sabio otra vez. Se cuela por la banda. El centro templadito. Solar y Portillo. Gol. Gol no vale. Sí, vale, vale, vale. Lo ha dado. Estaban pidiendo fuera de juego los rumanos. Pero sube al marcador el tanto de Portillo. Cada vez que sale gol. Y que acaba de conseguir otro gol. En su tónica habitual acababa de estar a punto de hacerlo. En la jugada queda origen a esta otra. No hay... Bueno, muy justito, ¿eh? Hay un jugador rumano que se queda enganchado en la izquierda. Vamos a verlo ahora. Aquí no lo vamos a ver bien. No, en esta no. Lo hemos visto en la otra toma. Muy justita la posición de Portillo. Habría que mirar el hombre que está en la derecha. En vivo a mí me ha parecido fuera de juego. El número cuatro que se queda enganchado. A mí en vivo también me ha parecido fuera de juego. Ahí. Esta es la toma buena. Vamos a ver. No, no. Aquí no hay que parar ahora. Ahí. Justo cuando sale de la cabeza. No, no está fuera de juego. Pues no. No está fuera de juego. Es posición legal. Es posición legal. Se queda el jugador rumano enganchado en la banda. Y es posición legal. Ha acertado Medina Cantalejo el juez de Liga. Casillas saca rápido para Solari. Tratan de sorprender porque hay muy pocos efectivos del Dinamo. Va Solari. Tiene a Sabio. Controla el brasileño. Están Guti y Portillo esperando el centro. Aguanta Sabio. Sabio se va. Dispara Sabio. El balón queda suelto. Llega a Miñambres. Gol. El cuarto del Real Madrid. Miñambres. Que lo celebra con el protagonista de la jugada. Sabio. Acude también Portillo que casi se los lleva por delante. El gol de Miñambres. El cuarto del Madrid. Están protestando que Portillo está en fuera de juego y que puede intervenir en la jugada. Atención que lo puede anular Medina Cantalejo. Vamos a ver. Hay un jugador, Portillo. Lo van a ver que está en fuera de juego. Pero está detrás del portero. Está interviniendo en la visión del portero. No, está detrás efectivamente. El gol está anulado. El gol está anulado. El gol está anulado. Todo esto que están viendo está anulado. Ahora los que van a protestar son los jugadores del Madrid. Claro. Está en la trayectoria del balón. Se puede interpretar que despista. Pero bueno, lo que tú dices está detrás del guardameta. Y ante las tremendas protestas del portero y del defensa rumano, ha acabado anulando. Por tanto, estamos en el 3-2. Ahora puede llegar el gol de Portillo. Muy bien, Portillo se ha ido. Gol. Este no se anula. Es el cuarto. El segundo de Portillo. Ha sido el más listo de la clase. Ya tenemos. Le ha robado el balón al central. Se ha ido por la portería. Y ahí es inapelable. Se viene abajo el campo con Portillo, Portillo, Portillo. Empieza a crecer la fiebre de este chaval. Me empieza a recordar otros casos en el Madrid de cantera. Y de verdad, porque es que en cinco minutos ha dejado tres detalles. Ahora estamos viendo repetido el cuarto gol. Ahora sí gana el Real Madrid 4-2. Pero vean qué listo. Cómo se lleva el balón. Pero yo le doy tanto valor. ¿A cómo se lleva el balón? ¿A cómo define? Ve al portero mal colocado y no espera ni a regatearle ni a colocarse mejor el balón. Él tiene en la cabeza disparar. El portero está mal colocado. No puede llegar. Pero digo que en cinco minutos nos ha dejado la primera jugada. Recuerden que nada más concluir el partido en un par de minutos. Intentaremos hablar con el protagonista del partido. Uno de ellos. Atención a Sabio. Ahora les comentamos. Ahí va Sabio. Sabio se revuelve. Destruye el penalti. Otro penalti. Este sí. Este claro. Este sí. Se ha desentendido del balón. Ha ido a por Sabio. Les decía antes de que se lance el penalti que después de este penalti y de ver la entrega del trofeo les dejaremos con el programa Hoy Estudía. Presentado por Alonso Caparrós y Mónica Martínez. Hoy Estudía. En cuanto termine esta transmisión. El público. A la que no le queda mucho tiempo. En el último minuto puede llegar el quinto del Real Madrid. Sería récord esta temporada al margen de la pachanga frente a un equipo amateur en el primer partido en Austria. Pero digamos ya los serios. Sabio. Preparado Sabio. Ahí va por el balón el brasileño. Gol. El quinto. Que nunca es malo y que ha conseguido Sabio Bortolini. Ahora se abraza con Portillo. Parte del público del Rico Pérez gritaba que lo lanzase Portillo. Pero lo ha lanzado Sabio y además lo ha hecho muy bien. Quinto gol del Real Madrid. Por si no estaba claro. El Madrid ya acaba de certificar la mayor goleada de la primera.